Hola, vale Vale, hoy Nuestro trabajo Será Matar al dracón Cuanto llegue esta gente Y hasta que esta gente llegue Pues no sé muy bien lo que haremos No sé No sé No sé No sé No sé No sé Hola Stelian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Chachi Ya, ya me contarás ¿Qué tal tu primer diguita? Pues... Bien, bien No me puedo quejar No me puedo quejar porque Esta mañana he tenido un momento muy extraño ¿Vale? Porque normalmente gasto toda mi mañana en subir cosas Y... claro Hoy no tenía que subir nada Así que ha sido en plan ¿Sabes? Sí, literal En plan Esto... esto es lo que se... Se le suele llamar tiempo libre ¿Y yo qué hago ahora? Ha sido una sensación muy... Muy rara, ¿eh? No te voy a engañar Pues si te lo preguntas Esto lo hice básicamente por... Diciéndome a mí mismo Bueno, a lo mejor Sube el confort así Pero no No funciona Ah, por cierto Con... Con lo de la edición Y todo esto También se va a venir Cambio sustancial En el tema miniaturas Porque ahora me podré currar miniaturas Será un vídeo Solo, ¿sabes? No No, 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 no Eh... voy a hacerlas yo Voy a hacerlas yo Hay 50 personas usando ella últimamente ¿Quién es? El menos 13 Menos 13 sí que lo pillé Menos 13 sí que le pillé Porque menos 13 Espera un momento No, y menos 13 no era Es one more time O menos 13 también A ver Claro, en el canal principal, supongo A ver Vídeos A ver Sí que es cierto Que los de Lethal Company Tienen toda la pinta De que De que De que sí Pero al mismo tiempo No sabría decirte, ¿eh? Y en caso de que sea En caso de que sea Quiero el pronto Quiero el puto pronto Porque están muy bien hechos Están jod... Están jod... A ver No, no dice Absolutamente nada No dice Absolutamente nada Pero por ejemplo One more time Sí que lleva una temporada Largo Usándolo De hecho Yo empecé a usarlo Porque one more time Empecé a usarlo Y se notaba un montón Y se notaba un montón El puto... El puto vicio, tío O sea, si te pones a ver... Eh... Los vicio... Los vídeos De vicio Mira, ahora ha vuelto a hacer miniaturas como antes Ahora ha vuelto a hacer miniaturas como antes No tengo muy claro Muy claro por qué No sé si es que la gente Se le echo encima o algo Pero si tiras un poco para abajo Tienes Un montón Un montón de... Miniaturas ¿Qué dices? Se nota un montón Es que Por su formato es raro Sí Por su formato concretamente Se hacía bastante extraño Aunque No sé A ver Sinceramente Eh... Eh... A ver Esto... Esto te... Te... Te lo digo así un poco en plan Coleguit Mientras que el martes esté Al menos Uno Nos da Qué caro En plan Que tras que el martes yo tenga Uno Nueva Creo... O sea Creo que este es el El trabajo Menos tenso Que te he dado En mucho tiempo De hecho Porque... Porque es literalmente un... Escúchame En una semana Un vídeo Ahora también te voy a decir Eh... Si estos vídeos Funcionan Vale Te... Te... Y... Y... Sale a... A que cobremos bien Vale Yo te pienso pillar un... Un portátil recente Digo portátil Porque un ordenador De torre Creo que te vendría mal Pero un portátil Te vendría de puta madre Porque lo puedes mover Y tal Porque... Mira Eso... Eso también se podría hacer Con un cobro Ya está Es que de... De aquí se puede sacar Algo decente Tío ¿Sabes? De aquí se puede sacar Algo decente Porque encima Por eso te decía Lo del ordenador En plan Los primeros Hacerlo Full móvil Full no sé qué Porque No tienes otra ¿No tienes otra? No tienes otra No tienes otra No tienes otra No tienes otra Porque encima a día de hoy Un portátil decente para edición Tampoco Porque mira, espérate Voy a hacer un cálculo rápido Lo que te cuesta Más o menos una play 100 euros más A lo mucho Bueno, claro Es que yo te hablo de precios De aquí de España Aquí por 300 pavos en España Tienes algo que se te la guía Youtube Como digo yo Mi famoso portátil El que ya se empezaba a petar Con la capturadora Que lo sigo usando Es este En su momento costó 550 Es un momento Estamos hablando De que ahora No costaría No costaría Mucho más de 300 400 Quizá Muchas veces No sería mala No sería mala No sería mala O sea Yo digo portátil Por la comodidad Porque Luego estaría Una torre Para editar Una torre para editar Si que te sale más barato Ya Lo sé Lo sé Cuando Te lo estuviste planteando De hecho Estaba yo delante ¿Qué te dije? Pues a tope Tírales Lo sé Alors Bien Bueno y realmente la suscripción no es tanto porque tú tienes Prime, ¿sabes? Que al final es un servicio que puedes utilizar para varias cosas, ¿sabes? No me jodas que te descargaste Oye, y una pregunta porque esto siempre me ha dado curiosidad A ti, o sea, ¿tú empezaste con esto de la edición simplemente por echarme un cable o porque a ti te gusta? No, 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 tampoco.